Para todo hay tiempo, ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial, el mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Pues llega el momento de iniciar nuestro programa La Luz del Mundo Hoy, llegando hasta ustedes aquí en Chilpancingo, Guerrero, por medio de Radio Digital. Hoy tengo conmigo a nuestro hermano licenciado Noé Carachure, Noé, la paz del Señor. Amén. Y bueno, deseo que la paz de Dios more y gobierne en cada hogar de los que hoy nos están escuchando. Sí, Noé, es una bendición tan grande el poder tomar en los labios las cosas que son de Dios, que pues no somos dignos, no somos dignos, pero el Señor nos ha encomendado que anunciemos a todos este glorioso Evangelio de paz. El día de hoy vamos a platicar acerca de unos edificios que hay en todo el mundo, con diferentes arquitecturas, diferentes figuras, que se llaman templos. Templos que están repartidos en todo el mundo y que pertenecen a las más diversas religiones que hay. Vemos nosotros a unos que llaman mezquita y es de los islámicos y son templos labrados, grandes, bonitos. Otros que nosotros vemos con forma de pirámide, sea azteca, sea maya, sea en Perú, diferentes arquitecturas que se llevaron a cabo y se les llamaron templos, templos mayas, muy conocidos. Otros con figuras griegas. Ellos tenían sus mitologías y sus dioses y también tuvieron unos edificios que dedicaron con columnas y muy bonitos, pero eran templos dedicados a sus dioses mitológicos. En el cristianismo hay dos corrientes. Una que dicen que ya no se necesita templo, porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo y que ya no se necesita tener un edificio. Y otros que decimos que el templo de Dios sí es un edificio, pero es para que la congregación, la iglesia, se reúne. Yo creo que en la actualidad lo manejan efectivamente como dice usted, que donde quiera que uno doble las rodillas, pues ahí está el nombre de ellos. Ya no las doblan. Ya no las doblan. Bueno, algunos las doblan. Por ejemplo, los judíos, ellos tienen una hora donde estén, donde ahora sí les agarra el tiempo y la hora, ellos doblan sus rodillas. Y otros, pues obviamente, de acuerdo a la creencia, lo hacen de esa manera. Pero bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, monumentos que son dedicados precisamente para la gloria de Dios, conocidos como templos. Bueno, eso es lo que vamos a platicar, a discernir en este día, de esos lugares que están diseñados especialmente para que se lleven a cabo reuniones para alabar, para bendecir a Dios. Esto no es nuevo. Ya en San Mateo comentaba el Señor Jesucristo. Y nos decía de esas situaciones del templo, que es la única vez que lo vimos a Él completamente molesto. Una cosa fuerte, cómo se molestó nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que hasta hizo un atado de cuerdas y echó fuera a los que estaban ahí. Y esto es, pues, notorio. Esto es de ponerse a pensar por qué una persona tan pacífica como sería nuestro Señor Jesucristo toma esa opción. Mateo 21.13 Está también con nosotros nuestro hermano Lázaro Ríos. Y yo quisiera, Lázaro, si nos lees, por favor, ahí en Mateo 21.13 para que meditemos en una actitud que tuvo el Señor Jesucristo y que Él mismo aclara por qué, por qué se sintió él tan ofendido con lo que se estaba haciendo. Ahí en 21.13 de Mateo, ¿cómo dice Lázaro? Dice, para la honra y la gloria del Señor. Y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, vemos, ¿verdad?, la reacción de Cristo y las causas por las cuales tuvo esa reacción. La iglesia cristiana verdadera tiene también casas dedicadas a Dios. Y los judíos son para que el pueblo de Dios vaya a orar. Y ahí en lo que decía Cristo, decía Él, para las naciones. Quiere decir que no estaba hablando de las sinagogas judías como tales, porque el judío no dejaba entrar a los gentiles. Eran exclusivistas. Eran exclusivistas. Los judíos son los únicos que tienen su casa, su templo dedicado únicamente al Dios eterno, al Dios viviente. Los islámicos lo tienen para Dios nada más también, pero ellos ya lo mencionan de otra manera, Alá. Les decía en la semana pasada. Entonces, nosotros debemos de hacer la diferencia en lo que somos nosotros. Templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Dios no pudiera morar en paredes, en techos. Mora en seres vivientes. Entonces, algo maravilloso, una promesa que Él hizo, vendré y haré morada en vuestros corazones. Y que algunas iglesias hasta han tomado el nombre pentecostés como nombre de iglesia, cuando era una fiesta judía, en el día que se manifestó la promesa que Cristo había hecho recibida de su Padre. Entonces, aquí estamos viendo dos cosas distintas. La iglesia, la luz del mundo, cree que nosotros somos templo del Espíritu Santo cuando somos dedicados por Dios. Porque unas paredes no pueden ser templo, ni un corazón puede ser templo, mientras no sea dedicado por un varón de Dios. Si es el templo que decían de Salomón, a veces se extrañan las personas. No que el templo nada más es para Dios, y ese era el templo de Salomón. Bueno, había sido construido por Salomón, por eso se llama templo de Salomón. Pero el único que se adoraba en ese templo era al Dios viviente. Así es. Al Dios único y verdadero. No era, Lázaro, una casa dedicada para Salomón. No, era para adorar a Dios. Llevaba el nombre, la casa, nada más. Y esto es bien importante. En el honor de que lo había construido. En la iglesia, la luz del mundo. Por ejemplo, el templo de Guadalajara, dice, fue construido por el apóstol Samuel Joaquín Flores, para la gloria de Dios. O sea, no está dedicada a otra persona. No se adora en su altar a otro ser, que no sea Dios y su Hijo amado Jesucristo, a quien Dios le dio toda la honra, la gloria y la adoración. Nadie más puede tener una casa dedicada para la adoración de ellos. Nadie, nadie, vuelvo a decir, dice, no, pero que ustedes el templo se llama Samuel Joaquín Flores. No, dice, inaugurado o dedicado por el apóstol Samuel Joaquín Flores en tal fecha, ahora por el apóstol Nazón Joaquín García, y tiene la fecha. Pero una cosa es que fue dedicada por un hombre de Dios. Eso es urgente. El templo sin Salomón no hubiera estado. Se construye, se ponen paredes, se le cubre de esto, se le pone adornos, y se hace todo lo que tú quieras. Pero la oración de Salomón, que tu pueblo venga a este lugar y lo que te pida, tú oirás desde los cielos. Sin esa oración, ese lugar, eran piedras, como dijo Cristo. Piedras sobre piedra no van a caer. No tienen valor. Si no está la invocación, la bendición, la dedicación. De un escogido de Dios. De un escogido de Dios. Y así, en el tiempo antiguo, vemos que el que santificaba al templo, no era el altar, sino era Cristo, el que santificó al templo. Entonces, ¿qué haremos? Decir que todos los templos están bien. Vamos a decir, un templo maya, un templo astecta, donde a veces hasta hubo algún sacrificio humano. Esa actitud. Pero es templo. Nosotros todos los templos los debemos de ver iguales. ¿Cómo ven hoy? Hay una grande distancia. Creo que de acuerdo a la creencia que ahora sí ellos entendían. El caso de nosotros, pues gracias a Dios, en la iglesia de la luz del mundo, los templos, como lo ha manifestado usted, han sido consagrados para la gloria de Dios. Entonces, lo que hace valer, pues es la autoridad de Dios que hay sobre la faz de la tierra. Creo que está muy claro y muy explícito, pues las paredes son muertas, no tienen nada, no tienen vida. Entonces, y creo que Dios, desde el principio, si vamos a la historia de Salomón, con cuánta delicadeza y con cuántas medidas, me di, así es, porque le digo, vas a hacer de este tramo, vas a ponerle, o sea, y si vamos cuando el Señor Jesucristo, donde dio lectura aquí el licenciado y el hermano Lázaro, estaban vendiendo, estaban comercializando, ahora sí en el templo que había sido consagrado, que Dios había predestinado, sobre todo, pues por eso, ¿no? Para Dios esto es un especial lugar donde se le debe de dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Yo creo que no le estaban dando el valor o la finalidad para lo cual había sido construido. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, cuando se hicieron aquellas ofrendas, dice que trajeron oro, trajeron plata, trajeron piedras preciosas, ¿con qué finalidad? Para el templo. Precisamente para la construcción. El Rey David había convocado a todos los israelitas a que trajeran, a que ofrendaran, pero ya no lo construyó él, ya fue su hijo Salomón, entonces fue dedicado para una finalidad, para dar, para que el pueblo, para que ahí se juntara el pueblo de Israel a darle la gloria a Dios. Pero ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya era totalmente distinto, ya en vez de ir a adorar, y ya la gente iba a comercializar, iba a vender el cabrito, el pollino, el palopo y todo. Entonces ya no traían de lo que ellos tenían allá en su ranchito, en su casa, al sacrificio, sino que ya ahí lo iban y lo compraban, llevaban su dinero y, ¿sabes qué? Pues véndeme un palomino, véndeme un cabrito para el sacrificio. Ya era totalmente distinto ese enfoque que le estaban dando, esa finalidad por la cual el Rey Salomón había construido aquella majestuosidad, porque era una casa grande. Y si nos ponemos a leer, ahí nos dice las medidas y qué le puse. Entonces, pues realmente aquel sacrificio que hicieron aquellos padres, aquellos abuelos en la antigüedad, ya los jóvenes o las generaciones más recientes ya lo habían cambiado. Vamos a ir a un corte comercial y para seguir hablando acerca de los templos también griegos y de otros lugares. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Pues regresamos del corte comercial. Teléfono para textos 747-127-5069. Me pueden mandar su comentario porque es muy importante para nosotros lo que ustedes piensan. Quiero hacer notar que los templos en el mundo son tan variados, pero tan variados. En algunos nada más entra el sacerdote, como era en los templos mayas, hacer sus sacrificios. En otros, como en el Islam, pues tienen templos donde llega a entrar un millón de personas allá en la Meca. Hay diferencias. Hay templos griegos que tenían también sus muchas deidades adentro. Poli, ¿cómo se diría? Politeístas. Quiere decir el que tiene varios dioses, imágenes, figuras. Entonces encontramos nosotros que el templo cristiano del que nos habla el Señor y que está desde el tiempo de Israel, primeramente exigía profundo respeto. Levíticos 19 nos dice que deberían de tener en profundo respeto su santuario. No era un lugar para bromas, para chistes, para bailes, para cosas. No, era un lugar para estar en la presencia de Dios. que denotaba otra cosa que denotaba era un orden. Para poder haber respeto necesita haber orden. El pueblo de Israel se sentaba los varones de un lado y las mujeres del otro. No estaban de la mano, no estaban abrazados. Había un respeto, había un respeto y que mostraba que al que iban a ver no era la familia, no iban a ver a la esposa, a la novia, iban a platicar con Dios. El alma buscando a su Creador. es tan importante estas cosas porque la ofensa que podemos hacer a Dios teniendo con falta de respeto a su casa, usarlo como negocio, usarlo de otra forma. En realidad el templo es el lugar donde el pueblo, vamos a decir, la congregación, se protege de las inclemencias del tiempo y se reúne para alabar y bendecir a Dios. Esa es la razón del templo de paredes, de materiales, de piedra, sí, con techo, a diferencia del templo que es nuestra alma que en donde quiera puede platicar con Dios. Pero Cristo dijo donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Cómo ven esto, Noé? Bueno, yo creo que desde el principio Dios fue muy celoso y hasta hoy sigue siendo muy celoso, ¿no? Hacía referencia usted en la, en la, en el tiempo de la ley y si vamos en el tiempo de gracia que es cuando Cristo viene a la tierra y deja su enseñanza a los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, en primera de Timoteo 3.15, ¿no? donde le enseña o le escribe a Timoteo, ¿no? Y le dice, ¿no? Sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios. O sea, y sabemos quién fue Timoteo, ¿no? Un hombre justo. Un hombre justo y fue un colaborador del apóstol Pablo. Entonces, yo creo que siempre ha existido si Cristo tuvo ese celo de aquellos hombres que ahora sí invadieron la casa de Dios para darle otro uso, pues esa enseñanza quedó también en sus apóstoles, ¿no? Y es el ejemplo pues de Timoteo, es uno de los más este, claros y precisos, ¿no? Pero en el año 2016 ya debe de cambiar, ¿no? Es el mismo, es el mismo, la misma enseñanza, la misma doctrina y creo que en, para Dios no hay cambios. El tiempo no cuenta, ¿verdad? Así es, así es, ¿no? Lázaro. Sí, efectivamente y hablando de que los templos, los templos que son dedicados para la gloria de Dios, el ser humano alcanza bendición porque son benditos, son casas de oración consagradas exclusivamente para la gloria de Dios. ¿Será lo mismo en un templo griego? No, este, porque... ¿En un templo azteca y no un templo? Porque al cabo todos los templos traen algo místico. pudiéramos decir que hay muchísimos templos, ¿no? Pero digo, ¿no es lo mismo? Pero no, este, recordando aquellos sacrificios que ofrecían, eran, este, a Jehová cuando, este, llega delante de él dice, fuego extraño y que no eran de los mismos, si eran, si estaban ahí eran del mismo pueblo, pero no estaban haciéndolo correcto. En el orden correcto. Sí, entonces, ¿cómo va a recibir Dios? ¿Y qué les pasó, cuenta, porque te dejaste esa medio, qué les pasó a esos dos que presentaron aquel fuego extraño? pues fueron destruidos. Se quemaron. Que Dios tiene participación, ¿verdad? Exacto. Entonces, pudiéramos hablar que, este, pues que en la actualidad, al igual que, este, en la antigüedad, este, la gente tiene dinero y dice, bueno, voy a hacer una construcción, porque son construcciones. ya cuando se dedican para una finalidad, ya tiene otra connotación, ya es casa de oración para que allí, este, acudan los que van a buscar a su Dios. Cada mes. No, es diario. Por eso, allá en, este, en Hechos, dos, este, dice, y permanecer, perseverando, cada día en el templo. Patían el pan por las casas y comían. no, en la iglesia, la luz del mundo, la iglesia, este, que fundó nuestro Señor Jesucristo, son tres veces al día, cinco de la mañana, nueve de la mañana, seis de la tarde, y creerás que, creerás que a veces oigo hermanos a las doce del día orando, a otras horas, a las tres de la tarde orando, como que el templo está día y noche, ¿verdad? Pues sí, este, recuerdo ahorita se me había indicado, para darle la honra y la gloria a Dios, ¿no? En sus necesidades. Así es. Hay quien tiene un problema, un dolor, una enfermedad. En el tiempo, no la antigüedad, Ana, un ejemplo claro, el día, la noche, clamándole. ¿Por qué? Porque estaba en una grande aflicción, ¿no? Así es. Recuerdo ahorita, se me viene a la mente, cuando fue consagrado el templo de aquí, de Vista Hermosa, todavía era un muchachito, y, este, el apóstol, Samuel Joaquín, dijo, tú oirás, cuando vengan y derramen sus lágrimas, en este lugar, tú oirás, estarás atento, y oirás desde los cielos el clamor de tus hijos, y les contestarás, dedicado, para la gloria de Dios. Ahora, decía, pudiéramos decir que, en la actualidad, como en el tiempo antiguo, pues, tiene que haber una autoridad que los consagre para tal finalidad. Así es. No podemos decir, yo voy a construir, porque esa idea yo te llevaba de explicar, no puedo decir, yo tengo dinero, voy a construir, y voy a hacer, este, una casa, y voy a decir, pues, un templo, no, tiene que haber, quien consagre, quien dedique, y ahí, en la entrada del, del templo de Vista Hermosa, este, bien claro lo dice, templo, para la gloria de Dios, inaugurado, no dice, no dice que, que fue, este, a nombre, o para él, o para que se le diera, para la gloria de Dios, inaugurado, por el apóstol, Samuel Joaquín, si, entonces, en esa autoridad, que reciben, porque así lo, lo reciben del Señor Jesucristo, este, sus apóstoles, esa autoridad, ellos la, la ejercen, y en ese ejercicio, de esa autoridad, los dedican, y, y para Dios, aún es, esas paredes, ya dedicadas, son santos, que tan delicado, será, que, nosotros, quiéramos, hacer, templos, con otra finalidad, que tan, correcto, será, vuelvo a decir, hay quienes dicen, con que sea un templo, es místico, y es para, para bien, uno está dedicado, pues ya ahorita, ya ya está, al enemigo de Dios, a Satanás, ya hay, ya hay lugares, dedicados, le rinden culto, sí, hay otros, que se lo dedican, a la, a la muerte, dicen santa, yo no sé de dónde, es enemigo de Cristo, la muerte, pero dice, este, este es dedicado, a la muerte, y así, o, dedicados, a algún personaje, que según, se portó muy bien, o hizo muchos bienes, y entonces, le dedican, un santuario, dicen, este santuario, es el santuario, de, fulanito de tal, de, sultanita de tal, es permitido, que la casa de Dios, esté dedicada, a otro, y con un altar, puesto para otro, ¿o eso ya es un, un fraude? Es que un fraude, es una ofensa, para Dios, es una ofensa, para Dios, ahorita, recordando lo que dice, yo creo que, además de eso, de que es una ofensa, es una burla, es como si yo dijera, pues voy a construir, un templo, mi casa puede ser, un templo, y va a haber, y yo soy, este, el que represento, vamos, un ejemplo claro, en Argentina, Diego Armando Maradona, construyó una iglesia, que lleva el nombre de, si, entonces digo, y hay fanáticos, hay fanáticos, y creen que, realmente, pues hace, él es la mano de Dios, así es, así es, entonces yo creo que, si los hay, pero bueno, están ofendiendo, pues a Dios, y obviamente, pues es una burla, aquí lo que estamos tratando, de hacer, es que las personas, comprendan, que hay reglas, para la casa de Dios, si Cristo, la llamó, casa de oración, quiere decir, que para eso, debe de ser hecho, para que los creyentes, vayan a orar, cuando él dijo, que no viviría, el hombre, nada más de pan, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, pues a eso, iban al templo, acercarse más, para oír, la palabra de Dios, el consejo de Dios, si habla, de que debería, de haber un respeto, tener en profundo respeto, en santuario, y firma Dios, yo soy el que soy, firma, encontramos, muchos detalles, que nos indican, donde y como, está una casa de Dios, verdadera, porque cuando vemos, que hay cosas que hacen, que no llevan estos requisitos, hablábamos del sentarse, los hombres y las mujeres, aparte, la historia, nos recuerda, que en el pueblo de Israel, había mucho, cuidado con respecto, por ejemplo, cuando la mujer, estaba en su mes, entonces ellos, consideraban inmundo, y, hay quienes dicen, que se sentaban separado, para no sentarse, en un lugar, donde se sentó una mujer, que a lo mejor, estaba, en ese estado, la verdad de las cosas, que es algo, más espiritual, que es, en el momento, de ir a la casa de Dios, es una relación, alma, con Dios, no es una relación, familiar, oiga, pero si saliendo, puedes tener, compañerismo, con tu familia, y, y todo, pero para orar, es algo, que debe de ser, individual, tú, tu alma, con Dios, pero a mí me gusta, mucho orar en familia, si, si puedes orar, estamos hablando, ir a la casa de Dios, pero hay un lugar indicado, no, si, por eso digo, en mi casa, yo puedo hincarme, con mis hijos, y invitarlos a orar, y podemos orar juntos, pero estamos hablando, ahorita, casa, de Dios, que también le llama, puerta, del cielo, un lugar, extremadamente, respetuoso, decía Jacob, en aquella piedra, si, pero él vio, que aquella roca, era la base, era el fundamento, de una casa, que le llamó, Betel, que quiere decir, casa de Dios, y dijo, no es otra cosa, que puerta del cielo, entonces, esta situación, debemos nosotros, de analizarla, y comprenderla, no puede ser, la casa de Dios, un lugar, turístico, comentaba, la hermana de un pastor, que yo invité, nos acompañó el domingo, y cuál fue la reacción de ella, cuando vio, el comportamiento, de la iglesia, y la adoración a Dios, que bonito, las niñas, con su chalina, y con su vestimenta, que bonita, se ven las hermanas, con su chalina, y su vestimenta, donde yo voy, algunas llevan, otras no, igual es que aquí, el tiempo, de una a dos horas, son dedicadas, para nuestro Dios, como lo acaba de decir, yo quiero aclarar, en Guadalajara, llegan muchas personas, a conocer el templo, llegan muchas personas, llegan hasta personas, que venían de otras naciones, que quieren conocer el templo, y hay un grupo de hermanos, para atenderlos, para que se haga, primeramente, fuera de culto, de oración, segundo, para que se haga, con sumo respeto, ellos los guían, y les van indicando, que no pueden hacer, en la casa de Dios, y esto es importantísimo, Lázaro, esto es importantísimo, porque realmente, si nosotros, no respetamos, la casa de Dios, pues, queremos a respetar, ¿cómo ves? No, pues, yo creo que nada, y si, si tomando, este, en cuenta, que nuestro cuerpo, como tal, es, casa, este, y habitación, de Dios, pues, primeramente, también, nosotros, debemos, respetar, respetar nuestro cuerpo, este, vestirlo, como, como debe de ser, de manera adecuada, honesta, si, honesta, viene otro, otro corte, a ver, el joven, este, tiene su corte comercial, iremos a él, en el nombre del señor, después de la pausa, seguiremos con usted, en, la luz del mundo hoy, pues, hemos regresado, estamos en el último segmento, del programa, la luz del mundo hoy, que creo, que tiene un gran impacto, sin, este, sentirnos, grandes, porque, no es la grandeza, que muchos nos oigan, es la responsabilidad, que esto trae, porque lo que estamos hablando, es un tema profundo, decía nuestro hermano, Karachure, y es un tema, importante, porque, vamos a detenernos, a pensar, en el templo, en que yo voy, hay, estas características, es una casa, de oración, es una casa, que constantemente, se usa, para oración, es una casa, que se tiene, en profundo respeto, es un lugar, donde, pues, está dedicado, única y exclusivamente, al Dios, único y verdadero, son preguntas, que debemos de hacernos, para poder, nosotros, hay orden, en esa, en ese lugar, en ese, en ese templo, hay orden, está en continuo servicio, o está cerrado, abandonado, solo, vacío, que, Daniel, le llamó, la abominación, desoladora, porque, cuando, en el lugar, santo, está vacío, pues, es, desolador, si, este, tomando en cuenta, lo, lo que está comentando, la iglesia, es enseñada, la iglesia, la luz del mundo, en ese sentido, porque, si, el profeta, Amos, en lo que nos dice, Amos 5, 21, el señor, había aborrecido, aquellos holocaustos, y, y, si, estaban siendo ofrecidos, en el templo, pero ya no le gustaban, entonces, la pregunta es, ¿qué le gusta? Entonces, el sacrificio a Dios, y, y nos lo dice, este, el salmista, el corazón contricto y humillado, no despreciarás, tú o Dios, entonces, ahora, va a cambiar ese sacrificio, de, de aquel, de, de aquel palomino, de aquel cabrillo, este, va a cambiar, ahora va a ser el sacrificio, del cuerpo, a mí me, me, me extrañó, una ocasión, de que me, me dijo una persona, de la cual estamos hablando, le estamos hablando, le estamos, este, doctrinando, y me dice, ¿a poco, a las cinco de la mañana, se levanta? ¿Hay gente que, que va a adorar a Dios, en su templo? Le dije, sí, pues acompáñenos un día, y nos acompañó, el, el día, este, que cumple, el, el apóstol, en su cumpleaños, o sea, mayo siete, el, mayo siete, tuvimos la, este, ahora sí, el privilegio, de tenerlo, ahí acompañado, dice, oye, se llenó su templo, sí, porque ese es el sacrificio, que agrada a Dios, y, hay que aclarar, eh, no es el sacrificio, que darle yo, un flagelo, y me esté golpeando la espalda, o me esté hincando sobre, nopales, y sangre, y eso, Dios no, no pide eso, no se agrada de ellos, no se agrada de ese sacrificio, verdad, cuando estamos hablando de un sacrificio, es la abstención de un poco de sueño, es el, el, cuando tenía ganas, tenía ganas de hacer algo, tenía ganas de ir a algún lado, y digo, no, en la hora de la oración, yo me voy a orar, hay que ir a agradecer a Dios, la oportunidad, la vida, ¿no? y cuántas maravillas que nos, que nos da, entonces, este, conjugando esto, lo que, lo que leímos, con este, romanos, uno, donde, nos dice que conociendo a Dios, no le, glorificaron, no le glorificaron, entonces, este, dice, no le dieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, fue enteneblecido, ¿cuántos templos estarán así? ¿cuántos templos se encontrarán en esa forma, que en lugar de darle la gloria a Dios, se para a alguien y canta, y luego le aplauden, le dicen, ay, qué bonito cantaste, un artista, como tipo artista, para entretener, hasta a veces cobran, en conciertos que hacen en los templos, o en ciertos días, traen artistas muy famosos, que ellos nada que ver, pero, se ponen a cantar, y hacen que la gente vaya, por su don de canto, que no está dedicado a Dios, y entonces, todo esto, nos debe hacer despertar, qué es una casa de Dios, una casa de oración, un lugar de respeto, que Cristo enojado, dijo ustedes, la convirtieron en una cueva, de ladrones, y qué bonito es, que la casa de Dios, no sea la orilla, aquella, que cualquier cuarto, como sea, ni sea el lugar, aquel, respetuoso, pero para alguien, que no es el Dios, único y verdadero, entonces, debemos de, de alcanzar, a diferenciar, una cosa, de la otra, con la ayuda de Dios, yo creo que, que podemos hacerlo, yo sé que los radioescuchas, están poniendo atención, a este tema, y pensando, en lo que estamos diciendo, en realidad, no estamos nosotros, atacando, a nadie, y estamos atacando, todas las cosas, que sean contrarias, a lo que Dios manda, porque para eso, tenemos un sagrado libro, que se llama, la Biblia, y nosotros, queremos hacer, tal y como Cristo, nos enseñó, hoy veíamos un detalle, mi casa, casa de oración, será llamada, para las naciones, o sea, un lugar, a donde el pueblo, va a llorar, usted dijo unas palabras, muy bonitas, hace muchos años, cuando lo dedicó, el apóstol, Samuel Joaquín Flores, que el que venga, a este lugar, con necesidad, y te pida Señor, tú contestarás, y lo hemos visto, así es, verdad, hemos sido testigos, conforme los años pasan, tú tienes años aquí, si te ha tocado, ver que Dios, conteste la oración, muchas veces, y creo que prueba de ello, yo he sido beneficiado, de esa oración, hace algunos años, yo tuve una enfermedad, muy grave, o sea, muy mal me vi, que supuestamente, los médicos, decían que tres horas, de vida, son las que me quedaban, y por esa oración bendita, pues aquí estamos todavía, hace cuantos años, hace seis años, y bueno, hasta los mismos compañeros, hermanos, me dicen, oye, pero por qué, tres veces oramos, el encargado, que estaba en ese momento, dice, vamos a orar tres veces, se convirtió en avivamiento, si, pues es que estábamos, en el lugar indicado, para empezar, pero algo más importante, todavía, le estábamos pidiendo, un Dios vivo, y todopoderoso, amén, en donde contesta, porque, las palabras, que dice, un apóstol, se cumplen, esas palabras, tienen, fiel cumplimiento, en su momento, y no, no hay, que la duda, que, a lo mejor, vaya, no, Salomón, si, si, él lo está diciendo, cuando, vinieren, y te clamaren, tú oirás, y vas a contestar, pudiéramos entenderlo, ay, es que están, eh, están, este, ordenándole a Dios, así hizo Salomón, y en aquella oración de Salomón, Dios escuchó, y Dios contestó muchas veces, las necesidades del pueblo, eso sí, cuando el pueblo, se hizo rebelde, y desatendieron, la voz, de los que les hablaban, también Dios se retiró, y sabes, que quedó, de aquel templo, que era casa de Dios, y puerta del cielo, quedaron unas ruinas, que ahora se llaman, el muro, de los lamentos, ahí van todavía, quien quiera, vea, diariamente, están muchos judíos, en ese, orando, se van, y se ponen recargados, contra ese muro, lloran, ponen unos papelitos, con sus necesidades, que tienen, ya no está la casa de Dios, ahora la casa de Dios, está con nosotros, los gentiles, y debemos de aprovechar, te invitamos, te invitamos, a la casa de Dios, ahí en el número 61, de la calle, Carlos Castañón, en la colonia Vistahermosa, todos los días, cinco de la mañana, nueve de la mañana, y seis de la tarde, los domingos, tenemos a las diez, de la mañana, por dos horas, una escuela dominical, y en la tarde, a las cinco, un servicio, con cantos del coro, cantos personales, los invitamos, a ir también, pues tú sabes, los lugares, donde está, en Humildemi, en la calle principal, exactamente, frente a la escuela, Adolfo Mateo, en Petaquillas, colonia 10 de junio, en la calle, 14 de febrero, ahí está, otro lugar, dedicado, para la gloria de Dios, en Cumbres del Poniente, este, ahí subiendo, hacia la, colonia, Planda Ayala, mano izquierda, aproximadamente, tres cuadras, hay otra casa de oración, donde pueden visitarnos, las puertas, están abiertas, vayan, conozcan, vean, que, este, que hermosas, también son, son esas casas, ¿no? Y que si una casa, es humilde, en algún ranchito, en algún lugar, ¿tú crees que Dios, va a menospreciarlos, por su humildad? No, porque es una promesa, donde, tuvieran dos o tres, el Señor, no puso, este, condiciones, de tamaño, hay una casota, de oración, no, él, digo, donde estuvieran, dos o tres, congregados, en mi nombre, ahí estaré. El día 17, vamos a tener, una fiesta, de bautismos, y de visitas, personas, que nos lleguen, a visitar, donde van a poder, hacer sus preguntas, los invitamos, el día 17, que es domingo, a las 10 de la mañana, se va a hacer, los preparativos, para los bautismos, que va a haber, una vez más, oiga, pero si hubo, en febrero 14, muchísimos, 50 mil, en el mundo, pues ya ha habido, otros, y otros, y sigue habiendo, en todas partes, porque estamos, en esa época, de la cosecha, que Cristo, está preparando, a su pueblo, para el día, de su venida, pues nos despedimos, ¿verdad? Claro que sí, bueno, queremos agradecerles, a todos los, este, directivos, de esta empresa, y bueno, pero también, sobre todo, a los más importantes, a los radioescuchas, que son los que, nos dirigimos hoy, para que, escuchen, lo que hemos, aprendido, lo que hemos recibido, y bueno, gracias a Dios, formamos parte, de esta iglesia, la luz del mundo, y creo que, es lo que nosotros, hemos comprendido, pero sobre todo, lo que Dios, nos ha regalado, ¿no? Al formar parte, de esta iglesia, que es la iglesia, del Dios vivo, columna y apoyo, de la verdad, la luz del mundo. Sí, nos vamos, este, no sin antes, hacerles nuevamente, la invitación, conózcanos, no nos juzguen, no nos cataloguen, este, platicamos, comentamos, y cualquier duda, con mucho gusto, la atendemos, ustedes, este, son bien recibidos, en cualquier lugar, donde, haya una casa de oración, de la iglesia, la luz del mundo, serán siempre, bien recibidos, aquí no tenemos, distingo, de color, de piel, o cualquier otra índole, aquí todos, son bien recibidos, y habrá puertas abiertas, para todos. Lo mismo, si alguno de ustedes, quisiera que alguien, lo visitara, una pareja, o si es joven, unos jóvenes, una señorita, según como sean, porque si es un joven, pues van a ir jóvenes, si es un casado, pues vamos a mandar, una pareja, una mujer, pues mandamos siempre, que vaya una mujer, para que hable con ustedes, 747-127-5069, para que me llamen, y los pongamos de acuerdo, y con el mayor deseo, les digo, que Dios los bendiga. ¡Gracias!